Y ahora, vas a patear a mi gente hermosa Que llegó la alegría de tu grupo Pasión de corazón Esto va para Leo Flores De ti vengo a despedirme Porque mañana me voy De ti vengo a despedirme Porque mañana me voy Te amé yo con gran locura Pero a ti no te importó Te amé yo con gran locura Pero a ti no te importó Tus besos serán tan falsos Como también tu amor Tus besos serán tan falsos Como también tu amor Me engañaste como un niño Por buscarte otro mejor Me engañaste como un niño Por buscarte otro mejor Y en cuevas Para la Bichuca y Wanda Y su pequeña De la Aime Con sentimiento De ti vengo a despedirme Porque mañana me voy Porque mañana me voy De ti vengo a despedirme Porque mañana me voy Te amé yo con gran locura Pero a ti no te importó Te amé yo con gran locura Te amé yo con gran locura Pero a ti no te importó Tus besos serán tan falsos Como también tu amor Tus besos serán tan falsos Como también tu amor Me engañaste como un niño Por buscarte otro mejor Me engañaste como un niño Por buscarte otro mejor Me acordarás cariñito Que si te quise de verdad Cuando a ti te hagan llorar Mi nombre tú mencionarás Que si tú quieres regresar Demasiado tarde será Por lugar lo habrá ocupado Otro amor que ama de verdad Si el nuevo progreso es la pillita Para multirrecar a manchay Oye mi angelito Básalo, básalo Me acordarás cariñito Que si te quise de verdad Cuando a ti te hagan llorar Mi nombre tú mencionarás Y si tú quieres regresar Demasiado tarde será Por lugar lo habrá ocupado Otro amor que ama de verdad Si el futuro está Ya en mi estudio ¿Dónde está lo mejor? Ah, 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 ah Tres, 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 tres... Y si te quise de verdad Y si te quise de verdad Otro amor que ama de verdad No es fácil de ver ¡Claro lo habrá ocupado! Ya en mi estudio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video